amigos este es un vuelo de shanghai a parís en air france en el airbus 380 miren tiene 3 más 4 7 y 3 10 filas de asientos es el avión más grande del mundo ahí está mi amigo el francés que me ayudó se puso a conversar conmigo cuando vio que tenía problemas la china con quien quería solucionar este mi conveniente no sabía nada de inglés imagínense yo que recién estoy hay visión y visión el de acercó a ayudarme y ahí está ya me invitó a su casa este es el airbus 380 estamos en una clase económica asiento amplio super amplio también pasaporte ah miren lo bueno es que estoy cerca a la cocina así que voy a ir comiendo todo de la noche ok acá estoy rodeado de franceses un chinito me va a acompañar hoy día listo ok la gente está que se se cambia de asientos eso es cotidiano es normal no sé voy a tratar de hacer lo mismo pero no sé en la noche no creo que que aproveche mucho el vuelo así que ahí estamos listo amigos estamos en el airbus 380 de Efrance en dirección a París listo 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 estamos ahí están los amigos francesas franceses esta aerombosa francesa habla muy bien el español así que con ella voy a llevarme excelente las próximas 14 horas o 13 horas listo este va a ser mi hogar durante las próximas 13 horas listo me compré una almohadilla especial pero no sé dónde lo he dejado se me ha caído entonces este bueno pues estoy pensando en el vuelo se me ha caído por ahí ni modo bueno voy a tratar de pedir uno acá listo regresamos regresamos este es el airbus 380 mire esto todavía no sé para qué sirve pero ya averiguaremos este teléfono bueno la pantalla bueno la pantalla Efrance un TV kit Efrance Efrance vamos a ver acá está la cartilla ahí está la cartilla el airbus 380 de Efrance tremendo avión el más grande del mundo bueno nos tocó viajar en este monumental avión saludo muy especial para Matías Leonel Cacique Pérez que es mi hijito que es hincha número uno de este avión y algún día lo va a pilotear sin duda alguna así como va de hecho lo va a hacer mire tremendo avión parece un parece un puente parece un un túnel perdón listo gracias regresamos